Mi nombre es Sandra Leiva, soy abuela, madre, integrante de la agrupación neuquina de trabajadoras domésticas. Venimos llevando esta lucha del sector, de las trabajadoras domésticas, porque no teníamos un lugar, un espacio donde poder reclamar o informarnos o conocer todo lo relacionado a nuestro sector. No ha sido ni es nada fácil la lucha que venimos llevando adelante. Concretamente no se ha avanzado mucho en que se deje de minimizar el trabajo o muchas veces tenemos que soportar que ni siquiera nos ven como trabajadoras con derechos. O sea, es un abanico de irregularidades y de situaciones por las que atravesamos. Consideramos que el Estado es el que debe generar campañas de difusión para los empleadores y exigir y que haga respetar la ley que tenemos. Si bien hemos avanzado en visibilizar un poco a nuestro sector, nuestros problemas y todo lo relacionado al sector, pero falta bastante todavía, falta bastante acompañamiento social.